... Vale la pena decir donde estamos parados Y estamos parados en la tierra del tequila, del mariachi, de la fil y de la impunidad Aquí es más fácil desaparecer una persona y no dar con ella que en busca de un celular Y eso me parece criminal Y el Estado tiene que dar cuentas Por eso es muy importante aprovechando que la Unión Europea es invitada oficial de la fil Y que entre sus cláusulas democráticas tiene que, con sus contrapartes, en este caso México Tiene que velar por los derechos humanos y la democracia Y me parece que no podríamos dejar pasar por alto esta situación Que sí hay que solicitarle a la Unión Europea un pronunciamiento respecto a este caso Y que brinde el apoyo necesario para que esta tragedia que están viviendo las familias No se siga cometiendo Definitivamente las autoridades no están respondiendo No hay confianza Y por eso es importante que vengan ojos y participación internacional Eso es definitivo Necesitamos una especie de GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Espejos Independientes No para que le vengan a hacer la chamba a estas autoridades Sino para que vengan a marcar líneas de trabajo Para que se conduzcan tal como lo hicieron en el caso de los 43 chicos de Ayotzinapa Entonces en este momento no hay confianza, hay inoperancia Hay colusión, hay complicidad, hay filtración Y por lo tanto así como estamos Me parece que poco es decir que estamos en un estado Donde la justicia y los aparatos de procuración, investigación, identificación y búsqueda Son totalmente inoperantes Es una tristeza, es un llamado de atención urgente y desesperado Es un grito de todas las familias A la Unión Europea, a todo el mundo Yo quisiera saber Si en un estado de la Unión Europea Desaparecieran 70 personas al día ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Con la prensa incluso de esos países ¿Qué pasaría si en un estado desaparecieran 70 personas al día en Europa? Sería una noticia mundial Una crisis humanitaria Donde entraría la ONU, entrarían las grandes potencias Incluso se estuviera hablando de una intervención militar Para salvar ese estado Pero en Jalisco, no solo en el país Solo en Jalisco, en un estado Desaparecen 70 personas al día Y nadie voltea a ver a las familias Nadie voltea a ver la crisis humanitaria y de derechos humanos Que estamos viviendo en México Es una tristeza Que en Jalisco o para el mundo Los derechos humanos de las personas en México Carezcan de importancia O no valga la pena Para intervenir O sacar a la luz Lo que están viviendo Más de 200 mil víctimas indirectas Por el delito de desaparición Y eso que es un delito Considerado de lesa humanidad Todos los días se están sumando Más de 70 desaparecidos al día Nosotros comenzamos Con 5 familias Este colectivo Y ahorita tristemente vamos para 400 familias Para 400 familias en escasos 2 años ¿Cuántas familias rotas tenemos en el estado de Jalisco? ¿Cuántas familias estamos esperando tener? ¿Estamos esperando que Jalisco tenga un familiar o más desaparecidos en cada familia? ¿De verdad eso estamos esperando? O sea, necesitamos despertar Tanto quien tenemos un desaparecido Como quien no lo tenemos Porque es, de verdad es un delito Que nos compete a todos como humanos Como seres humanos O sea, no podemos dejar Pasar de que Ay, pues se llevaron al vecino O sea, y hacer como que no pasa nada Ver que pasan las cosas Y no hacer nada porque no pasen Yo les pido Que se sumen Que nos ayuden Que nos está viendo Que nos está escuchando Quienes están a nuestros lados Siempre sumando Que no nos suelten Que realmente necesitamos ayuda Y realmente ayuda de verdad El colectivo Luz de Esperanza Sus miembros Son beneficiarios Desde el año pasado Del mecanismo de protección federal Para defensores y periodistas En estos, en este caso Pues bueno Lamentablemente A partir del decreto Que el presidente Ernest Manuel López Obrador Este, aprobó Este, durante la pandemia Precisamente En materia De De desaparición De varios fideicomisos Entre ellos Precisamente El que administraba Recursos Del mecanismo federal Pues fue uno De los desaparecidos ¿No? Dentro de este decreto Y a partir de entonces Si Kimi Ha detectado Que Pues bueno Si Antes de esto De este evento El acceso A este mecanismo Por parte de defensores Pues era difícil Era complicado Ahora A partir de De esto Pues todavía Es mucho Mucho más complicado Y no se diga En el momento De Que se inicie El trámite Correspondiente Dentro del mecanismo federal Para Este Entrevistar A los beneficiarios Y a partir de ahí Pues se inicie El trámite De La De la El dictado De medidas De medidas De protección Para el caso Pues del colectivo Hemos estado Del colectivo Luz De Esperanza Jalisco Hemos estado Este En constante Pues conflicto Con el mecanismo Porque Pues bueno Las medidas Que se les dan A los miembros Del colectivo Pues Desde nuestro parecer Son insuficientes Para la protección Y seguridad De sus miembros Y más Dentro de la crisis De seguridad Que se vive En el estado Aquí Hacemos un llamado Desde este escenario Para que el mecanismo Realice Puntualmente Y de manera formal Seria Su trabajo Porque está dejando En defensión Está dejando Desprotegidos A los beneficiarios O sea No solamente Los compañeros Del colectivo Son beneficiarios Sino muchos otros Defensores Que pasan Por esta misma Situación Es parte Precisamente Del seguimiento Del acompañamiento Que damos Dentro del observatorio A compañeros A colectivos Defensores Este Para Que se les brinden Las medidas Idóneas Y Bajo los estándares Internacionales Que corresponden Para que Cada uno De estos Beneficiarios Pues tengan Por lo menos Los mínimos De seguridad Y de protección Para sus vidas Que por Las actividades Que desempeñan Y desempeñamos Como defensores Pues se está En constante Peligro La vida Soy de Tenocapulín Y vengo a apoyar A las compañeras La verdad Que se cargan Unos ovarios De este tamaño Y me da Mucho gusto Y saber Que ellas Tienen la valentía Y el valor De salir adelante Como dijo el compañero Este La pregunta Al gobierno Que es lo que hace Los derechos Son de derechos Pero no hay derechos No es más que para ellos O lo dividen Para las minorías No hay Y para la mayoría Sí Yo creo que ya basta Estamos hartos Y no queremos Que ni siquiera Se nos paren En estos tiempos De campaña En nuestras casas Porque primero Deben no hacer promesas De decir Vamos a hacer esto Y firmado Que no tengan miedo Y nosotros Como pueblo Creo que no debemos De tener miedo Porque si no hay justicia Para el pueblo Que no haya paz Para el gobierno Mi nombre es Margarita También vengo De la comunidad De Temacapulí Hace ya algunos años También tuve Un hijo desaparecido Al pares Fue por esta situación Del activismo Gracias a Dios La vida y el universo Me lo regresó Y vivimos en una simulación En una simulación De un gobierno Que está inmiscuido En todo Que se ha vuelto Una lacra Para la sociedad Y que desafortunadamente Es tan indolente Para el pueblo Que victimiza A los que ya estamos abajo Por eso es Que necesitamos unirnos Porque todos Estamos vulnerables A pasar lo que ustedes Están viviendo Un infierno Se muere uno en vida Por eso es que Necesitamos nosotros Unirnos Todos Y todas Estamos vulnerables Los compañeros Periodistas Mueren Nuestros familiares Mueren No sabemos Si vamos a llegar A nuestras casas Cuando salgamos A nuestras labores No lo sabemos Y no esperemos A que nos suceda Para unirnos Tenemos que ser empáticos Estamos viviendo Una sociedad En donde Se vive con miedo Con temor Nos pueden asaltar Afuera de nuestra casa Nos pueden levantar En cualquier momento Por eso es que Vivos se los llevaron Y vivos los queremos Y no queremos Simulación del gobierno Y menos del nazi Que tenemos por gobernador Tan indolente Tenemos que unir fuerzas Ya basta De tanto atropello A nosotros nos decían Contra el gobierno No se puede Claro que se puede Somos millones De ciudadanos Afectados Pisoteados Y si se puede Unidos lo podemos hacer Porque es un trabajo Tienen que hacerlo Para eso les pagamos Y si les queda Grande la silla Pues que renuncie Eso es lo que Se tiene que hacer